Quienes arreglan los partidos son la gente de la federación. Ellos arreglaban partidos, porque a ellos les correspondía arreglar partidos. ¿Cómo lo hacían? Solo ellos saben. Ahora, no sé qué va a pasar. Espero que esto no quede así nomás. Qué bueno que también los demás compañeros, si saben, pues que lo digan. El caso de Benji. Benji llega a la habitación cuando íbamos a jugar el partido contra Venezuela, en mi habitación. A decirme que no íbamos a reunir, porque querían que arregláramos un partido. Y a mí me dio risa, y lo saqué del cuadro. Pero era Benji que andaba haciendo eso. Y yo tenía a Fito ahí, que ya había hablado con él. Y ahora el muchacho ahí está jugando. Fito ya va a jugar. Y a mí se me acusa de un partido en Tampa, Florida, al cual yo no viajé con la selección. ¿Te sorprendió alguna en particular? Porque decías también en la entrevista anterior, que en el caso de Fito hubo una vinculación entre presidentes para que la sanción se relojera en un buen porcentaje, Alfredo. Todo el mundo lo vio, todo el mundo lo sabe. Ustedes como medios también lo dieron a conocer, que se habían reunido ellos para bajar la sanción a Fito. Un señor era el presidente de la segunda división, creo. No me recuerdo el nombre. Creo que es de San Miguel, no sé dónde es. Lo dijo también, que ellos estaban reunidos para que no castigaran a Fito. ¿Por qué? No es ni el mágico, Fito. Es un simple jugador, común y corriente. Aquí la única estrella que hemos tenido se llama Jorge el mágico González. El señor me desea mucho respeto. Y al que se le puede aplaudir. Pero a este muchacho que de la cara de él dice, sí, yo estaba en dos reuniones. Una me invitaron y la otra me invita yo solo. Bueno, Alfredo, otro nombre que también salió a relocir en esa entrevista que concebiste a EDH Deportes era el nombre de Romeo Montiagudo, si no me equivoco. ¿Estuvo también vinculado en ese tema, Alfredo? Pues él mismo lo dijo. Yo lo escuché de boca de él mismo. Yo lo escuché de boca de él. Y creo que él mismo dijo que hasta había agarrado dinero. Él fue el que lo dijo. Yo nunca tuve nada que ver con él. Éramos compañeros. Pero yo nunca supe nada. Hasta que él mismo lo dijo. Y él lo dice. Y solo porque lo dijo, le dieron un año y medio de castigo. ¿Por qué se habla en este momento y no antes, Alfredo? Porque no nos escucharon. Porque antes no nos escucharon. Nos cerraban las puertas de todos lados. Y ahora tenemos una luz. No tuvimos la oportunidad de defendernos antes. No nos dejaron. Nos llevaron a disque a una entrevista a la federación a que fuéramos a declarar. Vende humo nomás. Puro show el que hicieron. Sí lo he escuchado de boca de también ex jugadores. Que ahora se radican en los Estados Unidos. Que sí hay como unos cinco directivos. Y no entiendo, si ellos saben, no entiendo por qué no dicen los nombres. Yo hablaba con un novio y decía. ¿Pero por qué no decir los nombres? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? No, que tengo miedo. Que nos manden a hacer algo esta gente. Que esta gente son así. Son vengativos. Ya nos hicieron pedazos. ¿Qué vamos a hacer? Que sí compañeros que también me comunicaron a mí que querían que hiciéramos algo. Para que esto no se siga dando. Si ya nos quitaron a nosotros del medio, como dijo un directivo. Botemos la pulga al chucho. Sí dijo un directivo de la federación. Ya le botaron las pulgas. Hay que sacar al chucho. Porque si este fútbol se está viendo cada día peor. Y ya nos quitaron a nosotros para mejorarlo un poquito. Hay que volver a hacer otra limpieza. Para que termine de mejorar. No sé si faltarán jugadores que castiguen. Lo que a mí me tiene mal es la actitud que tomó la federación. Con los que hablaron de los demás compañeros. Y que estuvieron involucrados en partidos. Que sí ellos mismos lo dijeron. Y que aún sigan jugando. ¿Quiénes son esos jugadores? Benji. Fito que va a empezar a jugar. Montego que va a volver a jugar. Puedo mencionar más. Sí. Puedo mencionar más. Pero ellos son los que a mí me tienen así. Porque fueron uno de los que más llegaron a hablar a la federación. Y a los que más protegieron. Y yo creo que no tenía que haber sido así. Pues eso es lo que estamos esperando. También a ver quién nos va a sancionar a ellos. Pues como te repito. Yo no tengo pruebas de los directivos. Solo compañeros que me han mencionado del partido Ciudad Quesada. Que están el famoso. Que suenan y que nadie ha tocado el tema. Y pues de ahí pues esperar. Como te digo. Que ver qué postura toman. ¿Cómo puede sancionar a los FIFA? Pues porque por lo visto como que esto ya se vaneció. Y ya pues ya los culpables ya fueron sacados. Pero sinceramente yo creo que aquí hay más. Aquí hay más. Aquí hay más de dónde cavar. Para que si el fútbol quede limpio. Pues que quede limpio en su totalidad. No solo en la cancha. Sino que también en la administrativa. Pues claro. Pues como uno no sabe que no tiene el respaldo. Pues suficiente para poder defenderse. O uno puede decir. Porque ya es más de salida. Pues yo anteriormente yo lo mencionaba. Que ya eran de mis últimas temporadas. Y es por eso. Pues a mí se me vincula de algo. Que estoy más seguro. Que yo en eso no tuve nada que ver. Me hubiera gustado que me vincularan de algo. Yo no tuviera el tiempo. Ni tuviera el espacio para decirle. Ahí denme espacio. Para poder defenderme. Pero sin embargo. Yo ya llego al tope. Ya no es agradable. Que te estén señalando día a día. Que la gente te vea con otra cara. Así que. Pues ya es momento de aclarar. Y pues no quiero que pase a más. No quiero que llegue a mayor la instancia. Y esperar que pues todo se resuelva. Y que la gente juzgue. Al fin y al cabo. La gente es la que juzga. Y que pues se limpie el fútbol en su totalidad. Yo le propuse el juego al jugador número 8. Yo no lo conozco. No sé quién es. Me gustaría conocerle. Y que me dijera enfrente. Cara a cara. A ver. Si tiene el valor suficiente. Decirle a. Así como lo fue a declarar la federación. Que me lo declarara a mí. Enfrente. Que yo le ofrecí un partido.